¿Qué te hace pensar, qué te hace creer, que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar? Mírame el hablar, yo nunca te mentí Bésame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se va por ahí, criándote a ti, con sueño y veneno No es tuya nomás, mi vida, el pejo lo es más, respira Quiero otro amor, y yo con tu amor, de amores bellos Déjame reír mi celoso amor, no llores por mí Y para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a ti, pregúntame a ti, qué es lo que hice ayer Pregúntame a ti, qué es lo que hice a ti, qué es lo que hice a ti Dejándote a ti, con sueño y veneno Soy tuya nomás, mi vida, el pez solo en mar, respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores bellos Quien diga que no te quiero, no sabe de amor, de bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh